Esa necesidad de construir un mundo, imagino que ante el que se ve un mundo de justicia, porque palpitaba la injusticia antes y ahora. ¿Ha cambiado algo en Colombia? Uff, muchísimo. Nosotros los colombianos somos de procesos lentos pero sostenidos. Es como la lava que avanza, no corre mucho pero quema. El pueblo colombiano en su lucha ha avanzado porque le ha tocado pelear contra un sistema político muy fuerte, muy belicista, muy articulado al sistema de guerra de Estados Unidos, que no es poca cosa. Entonces tener una guerrilla luchando 55 años requiere cierto arte. Pero a su vez que el pueblo, que es el que lleva la peor parte, después de tantas represiones, de tantas modalidades de explotación, de opresión, de guerra, se mantenga en la lucha como ha ocurrido este año, indica que ha habido un cierto relevo generacional y ha habido una transmisión también de unos genes de lucha, por decirlo así. Eso es lo que ha mantenido vivo el movimiento en Colombia, que ha resistido toda la contrainsurgencia que le ocurre a Estados Unidos, ha pasado por Colombia primero. Entonces también hay una experiencia, una capacidad de sacrificio, una constancia y en muchos casos, uno tiene que decir lo que dijo Gaitán, el pueblo siempre va resultando superior a sus dirigentes. Le coloco un ejemplo. En todas las movilizaciones que han habido en el último mes en Colombia, que comenzaron el 21 de noviembre, eso ha obligado a que todos los sectores populares, de izquierda, de la oposición, se junten. O sea, la gente se autoconvocó en las calles y fluyó y apareció un comité de paro donde nadie se quedó por fuera. O sea, no es el dirigente el que convoca, es la gente que sale y los dirigentes corren para no quedarse en atrás. Que es lo mismo que acaba de pasar en Francia. Se volvió a juntar la izquierda porque el pueblo se votó a las calles contra las pensiones. Bueno, eso pasa en Colombia. Una cosa de mucho sentido común, o sea, un mundo más justo y habitable, ¿por qué no se entiende? ¿Por qué cuesta tanto construir esa realidad? Bueno, precisamente el sistema de dominación, esas oligarquías o esos poderes políticos están muy arraigados, no quieren salir de ese privilegio, de ese sueño dorado en el que viven. Y tienen todos los medios a su favor para instrumentalizar. O sea, hoy y siempre ha sido, los medios de comunicación están al servicio de esa clase, de ese sistema dominante. Yo diría, esos mensajes es como una dosis que vive dopando la gente siempre, siempre. Por eso cuesta tanto para los revolucionarios, para los movimientos sociales, alternativos, trabajar y despertar una concientización en el pueblo. Porque hay tanto trabajo, que se llama ideológico, cultural, político, para mantener la gente adocinada, y cuesta mucho. Luego, cuando la gente sale, digamos, de ese letargo, se da ese despertar, esa concientización, pues se producen los estallidos sociales. Por eso vemos, y siempre estamos viendo cada generación una ola de estallidos sociales. Y se da mucho en nuestros países latinoamericanos, pero también se da en Europa. O sea, siempre hay ciclos donde los estallidos sociales se vienen a montón. Y entonces uno dice, oye, pero la cosa está buena, porque bueno, hay estallidos sociales. Pero es por eso. O sea, llega un momento en que la gente en última se sacude de ese letargo y se produce lo que estamos viendo hoy. Estas olas de movilización, de rechazo al modelo económico, de rechazo a tanta, yo diría, tanta explotación que se da. Entonces, en eso consiste. El militarismo siembra el terror. Aún así, el pueblo colombiano sigue construyendo una sociedad en donde quiera una sociedad democrática, igualitaria, en donde se pueda vivir dignamente. ¿Qué ha pasado dentro de los territorios? Porque parece como que la guerra en Colombia no se siente en las ciudades, pero son los territorios quienes verdaderamente sufren, estas embestidas. Realmente, el paramilitarismo lo que genera es terror y el terror paraliza. Inhibe para que usted proteste, inhibe para que usted se movilice, se movilice e inhibe para que usted se organice. A pesar de eso, los problemas son tan graves. Llevamos tantos años en eso que la gente es capaz de una manera muy valiente de sobreponerse a eso, pues si no toda una parte, movilizarse, organizarse, actuar, protestar, ¿qué es lo que está pasando ahora? Mire usted, a pesar de la represión que hay en las calles, a pesar de la estigmatización, pues llega un momento en que usted se atreve a salir, a actuar, porque mantiene viva la esperanza de que las cosas puedan ser mejores, puedan cambiar. Gracias. 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 Gracias.